Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Música De no bajar contagios de COVID Podrían cerrar otros giros comerciales Afirma el alcalde de Piedras Negras Claudio Bres Harán pruebas de COVID A los seminaristas Tras dar positivo el padre Antonio Trujillo Rector del seminario Área jurídica De la Secretaría de Salud Valora denunciar a empleados Despedidos del laboratorio Molecular de Piedras Negras Por vender turnos En pruebas de laboratorio Ya suman 30 casos de dengue En Piedras Negras Informa la jurisdicción sanitaria Esperan fecha para entrega De tarjetas a beneficiarios De más 68 Muere pastor evangélico Tras golpiza Agarrotazos En Piedras Negras Decide hoy un juez Sobre mujeres sicarias Que atacaron a policías de Nava Esto y mucho más En Telezócalo Vespertino Quédese con nosotros La mejor gasolina La tiene Pemex Con tecnología Aditec Que limpia Protege tu motor Y hace que cada gota rinda Hola que tal Muy buenas tardes Una con tres minutos Temperatura 26 grados centígrados Les damos a conocer Como estarán las condiciones Del tiempo Para lo que resta De este lunes Alcanzaremos una temperatura máxima En 29 grados centígrados Una humedad El 82% El viento en calma Además continúan condiciones De cielo soleado Para la noche Continuará despejado Y tendremos una temperatura mínima En 17 grados centígrados Para estos siguientes días Les informamos Que las temperaturas Estarán muy similares Cálidas durante el día Frescas por la noche Martes y miércoles Así como jueves y viernes Hasta el sábado De acuerdo al pronóstico Extendido Tendremos temperaturas máximas Oscilando entre los 27 Y 29 grados centígrados Condiciones de cielo soleado No se avizoran Probabilidades de lluvias Y las temperaturas Hacia la noche Estarán frescas Templadas Oscilando entre los 12 Y 17 grados centígrados Entonces como estará El pronóstico del tiempo El tráfico vehicular De los puentes internacionales En Piedras Negras Coahuila Es patrocinado por Gasolinera G500 La funeraria Échele con confianza Revisamos los puentes internacionales El puente 1 en este momento Es la 1 de la tarde 4 minutos No tiene carga vehicular Menos de 5 minutos El tiempo de cruce Vamos a revisar El puente número 2 En este momento Como se encuentra El puente internacional Número 2 También con poca carga vehicular Prácticamente llega usted Directo a las casetas De aduanas Y revisión migratoria Menos de 5 minutos El tiempo de cruce También los vehículos De carga Ingresan con rapidez A las revisiones aduaneras Tanto de Igol Paz Como de Piedras Negras Antes de ir a los puentes Verifique la carga vehicular Con las cámaras En tiempo real De Super Channel 12 El tráfico vehicular De los puentes internacionales En Piedras Negras Coahuila Es patrocinado por Gasolinera G500 La funeraria Échele con confianza También le presentamos El tipo de cambio En este lunes A la compra Se reporta en 19 pesos A la venta En 20 pesos Con 20 centavos Bienvenidos a esta Su edición vespertina De Telezócalo De hoy lunes 9 de noviembre Del año 2020 Ya estamos listos Para llevarle Toda la información importante Que se ha generado En estas últimas horas En esta región norte De Coahuila Y el sur de Texas Los hablamos con gusto Mi compañera Siboney Alvarado Y un servidor Francisco Lina Muchas gracias Muy buenas tardes Francisco Buenas tardes A la audiencia Gracias por acompañarnos Antes de comenzar Como en cada emisión Los invitamos a estar En contacto con nosotros A través de nuestro Centro de mensajes Les recordamos El número 878-122-2222 También podemos estar En comunicación A través del teléfono En el estudio El número 78-22-815 Los invitamos también A que a través de redes sociales Se comunique con nosotros Vía Twitter Arroba Superchannel Y vía Facebook Diagonal Superchannel 12 Invitamos a la gente De los cinco manantiales También a la gente De Igolpaz De El Río De Acuña De Jiménez Y de aquí De Piedras Negras A que se quede con nosotros Le tenemos con todo detalle La información Más importante Además los invitamos A seguir minuto a minuto Todas nuestras noticias A través de la página web En www.superchannel12.com Vamos a iniciar Con información Policía Camila Esta mañana Falleció lamentablemente El pastor evangélico Cresencio Ramírez De 76 años de edad Él tenía tres días Hospitalizado Luego de una agresión A tablazos Que le propinó Un feligrés De esta iglesia evangélica Identificado como Irán Este sujeto Padecía De esquizofrenia El pastor Cresencio Ramírez Abad De 76 años de edad Que se encontraba Delicado a salud Después de que fuera Agredido con un barrote Por un sujeto Nombre Irán Murió en el hospital Víctima de las lesiones Que le ocasionaron El pasado viernes La agresión fue Porque el sujeto Aseguró Que el pastor Predicó Que el mundo Se iba a acabar El de la Ola Fiscalía General de Justicia En la región Norte 1 Víctor Gerardo Rodríguez Lozano Indicó que después De que se judicializó Al detenido Por el motivo De lesiones graves Ahora afronta Cargos de homicidio Bueno, ayer se hizo Ayer se hizo la imputación Por los hechos Vale la pena Mencionar De que De forma obligada Vamos a tener que hacer Una reclasificación Se tuvo conocimiento Del deceso De la víctima Entonces ahora Vamos a ir Por otro delito ¿Qué delito sería? Sería un homicidio Directamente Estábamos acusando Por lesiones Gravísimas Que ponen en riesgo La vida Con la vulneración Del nuevo bien jurídico Es decir Con la muerte De la persona Tenemos que hacer Esa reclasificación Por los mismos hechos Bueno, pues eso requiere De análisis De especialidad Esto se requiere De que peritos Especializados En la materia Sean los que se encarguen De determinar Esa situación Con edición De Tomás Casas Para Superchannel 12 Armando Valdés Una de la tarde Con ocho minutos Y sobre la situación Que enfrentarán Las mujeres Que son señaladas De haber agredido A policías En el municipio De Nava Las autoridades Ya están Por decidir Su situación En el transcurso Del día Serían turnadas Ante un juez penal Guadalupe N Y Mayra Patricia N Detenidas después De la agresión A elementos De la policía Preventiva Municipal De Nava Coahuila El delegado A la Fiscalía General de Justicia En la región Norte 1 Víctor Gerardo Rodríguez Lozano Indicó Que se investigan Por diversos Delitos registrados En la ciudad Bueno Se tuvo conocimiento De que estas personas Ahí al llegar A un filtro Este Reaccionan De forma Ahora sí Que distinta A lo que El común De las personas Debía de hacerlo Estas personas Una vez que ven A los policías Tratan de Primero trata De embestir A uno de ellos Arrollarlos Posteriormente Se tiene conocimiento De que realizan Algunos disparos Y Los policías Repelen Una agresión Posteriormente Ante una persecución Inmediata Se logra La detención De dos personas ¿Hay otras personas Lesionales De que se hablaba De este caso O no? Estamos a la Expectativa Ahorita De ver La situación Por parte De los policías Solamente hay una Persona Con lesiones Que tienen que ver Con el arrollamiento Y ahí Por parte De las detenidas Ahí se encuentran También ellas Con lesiones Ambas Leves ¿Fallecidos? Ninguno Con edición De Tomás Casas Para Superchannel 12 Armando Valdés Y las Investigaciones De la Fiscalía General del Estado En esta delegación Norte 1 Avanzan En cuanto A las indagatorias Que se presentan Para dar Con los responsables De la ejecución De un joven En la colonia Real del Norte Ocurrido Este fin de semana El delegado De la Fiscalía General De Justicia En la región Norte 1 Víctor Gerardo Rodríguez Lozano Dio a conocer Que se tenían Importantes líneas De investigación En el homicidio Registrado el pasado Sábado En la colonia Real del Norte Señaló Que durante la tarde Se hicieron reportes De detenaciones En ese lugar Y horas más tarde Se ubicó muerto A Víctor Alonso A Víctor Alonso N De 36 años Bueno Se hace Una investigación Al respecto Se tuvo conocimiento El sábado En la noche Se presume De que Los hechos Acontecen Aproximadamente A partir del mediodía Donde sale Un reporte Por ahí De que Se escuchan Unos disparos En el lugar Acuden Al lugar Las diferentes Corporaciones Pero encuentran Ahora sí Que no Ninguna novedad Por la noche Se tiene conocimiento Del evento Pues a partir de ahí Están empezando Las investigaciones Para tratar De dar Con el paradero Del ¿El tipo de arma Le decía Con el que se localizó También las mujeres Te van a investigar También Pues digo Se vuelve De forma natural Línea de investigación Cuando aparecen armas Y estas armas Coinciden con los calibres De los eventos Que se están Llevando a cabo Este Cuando En algún evento Te das cuenta De que existe Por ahí Algún indicio Como un posible Casquillo Pues evidentemente Las armas Que fueran aseguradas Y puestas a disposición De forma obligada Tendremos La necesidad De hacer un comparativo Con edición De Tomás Casas Para Superchannel 12 Armando Valdés Una de la tarde 9 con 12 minutos Cambiamos de información El municipio En coordinación Con la jurisdicción Sanitaria Del sector salud Número 1 Comenzó una campaña Para prevenir Un mayor número De casos De dengue Esta campaña Se realizará O comenzará Hacia la parte Poniente De la ciudad Las calles Abrir puertas Y ventanas Cuando pasen La unidad De dengue El combate Contra el dengue Es tarea De todos Gobierno municipal De piedras negras Gobierno del estado Secretaría de salud Atención Vecinos De la colonia Ante la alza Que se ha registrado En los casos De dengue En la ciudad Este lunes Inició una campaña Conjunta Entre el ayuntamiento Y la jurisdicción Sanitaria 1 Para reducir La incidencia De dicha enfermedad Entre la población El presidente Municipal De piedras negras Claudio Mario Bres Garza Indicó que En lo que corresponde A la participación De su gobierno Se llevarán Campañas diarias De descacharrización En los sectores Con mayor número De casos Con esto Se busca Que se eliminen Todos aquellos Objetos Que pudieran Permitir El estancamiento De agua Y con ello La reproducción Del mosquito Transmisor Del dengue Por lo que Invitó a la ciudadanía A aprovechar Las campañas En tanto El sector salud A través del personal Del departamento De vectores Estará Realizando La fumigación En dichos sectores Químico Que deberá Entrar También A las casas Pero el cual Es totalmente Inofensivo Bres Garza Detalló Que se tienen Bien identificados Los puntos De la ciudad Donde se ha detectado Un aumento Importante Como son Villa de Fuente Colonia Central Así como Acoros Villas del Carmen Y año 2000 Durante las últimas Dos semanas Sector salud Ha podido constatar Que en piedras negras Están a la alza Casos de dengue Si nuestra Nuestra ocupación Era cuidarnos En nuestra salud De COVID-19 Pues ahora Tenemos que hablar De otro problema Serio Que es el dengue Que se está dando En muchas partes Pero bueno A nosotros Nos ocupa Nuestra casa Que es piedras negras Tenemos dos Y después Un tercer sector Muy bien focalizados Que tenemos Casos de dengue Villa de Fuente La colonia central Pero la mayor cantidad De casos Que en este momento Se han dado Es en este sector De Acoros De año 2000 Entonces por eso Durante toda esta semana Del día de hoy 9 de noviembre Hasta el día 13 De lunes a viernes Estaremos atacando Estas colonias Buscando que se Descacharrice todo De que usted Ciudadano Que vive En los sectores Antes mencionados Nos ayude a sacar Todo lo que esté En desuso En sus patios En sus techos Lo ponga en frente De su casa Maquinaria del municipio Estará recogiendo Durante toda la semana Y así Ya el sector salud Pueda tocarle La puerta De su casa Toda la manzana Para ir a la fumigación Sería más importante Que la fumigación Se realice En su hogar Una vez que esté Descacharrizada Que ya tenga limpio Usted Sus patios De todo aquello Que no le sirve Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Y es momento de ir a un corte Comercial Antes una recomendación No le cambie Esta en su edición Vespertina De TeleZócalo Chevrolet Siempre contigo Chevrolet Río Grande Gran mes de seminuevos Ven por tu seminuevo Todos nuestros vehículos Cuentan con Garanti Plus Te aseguramos Hasta 200 mil kilómetros Tenemos cobertura De vehículos Hasta 10 años De antigüedad Y recuerda Garanti Plus Te asegura Defensa, defensa Solo en seminuevos Certificados Chevrolet Río Grande 7833918 Durante años Los humanos Hemos abusado De la naturaleza Y estamos acabando Con ella El COVID-19 Llegó a nosotros Por la explotación Y destrucción De vida silvestre Pero la pandemia Nos puso un alto Debido a la pandemia Miles de personas Se quedaron sin ingresos Y lamentablemente Hemos perdido A seres queridos Es momento de reconocer Que el planeta Si tiene límites Para evitar más pandemias Tenemos que cuidar El medio ambiente Sabemos cómo hacerlo Solo faltas tú Partido Verde El mundo de las drogas No es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000 La Cámara de Diputados Te mantiene informado Del trabajo de las Y los diputados En tiempo real A través de nuestras Redes sociales Ahí podrás conocer Las iniciativas de ley Seguir las sesiones En vivo E interactuar En las mesas de análisis Además encontrarás La información Más importante Del trabajo legislativo En formatos interactivos Tú Como millones de personas Únete a nuestra comunidad Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género El gas más seguro El gas natural Con Agas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más Se te acabe el gas Siempre contigo Con Agas En Constellation Brands Sabemos que hacer Es más que hacer cerveza Hacer es trabajar en conjunto Para sacar a nuestra comunidad De adelante Hacer es impulsar La economía local Apoyando a nuestros comerciantes Constellation Brands La cervecera que hace Gasolinera G500 La funeraria Nuestra gasolina Cuenta con la tecnología G-Boost Formulada especialmente Para limpiar las válvulas E inyectores de tu motor Dale a tu auto El combustible que se merece Tu motor notará la diferencia Estamos ubicados En Galeana 505 Sur En la zona centro Gasolinera G500 La funeraria Échale con confianza La tarde Dieciocho minutos Veintiséis grados La temperatura en Piedras Negras Vamos a ver un enlace Con nuestro reportero Corresponsal en Igol Paz, Texas, Eleazar Ibarra. Él nos tiene información importante. Adelante, Eleazar, con tu reporte. Buenas tardes. Buenas tardes, Francisco Sibone y audiencia de Super Channel. Channel 12, para darles a conocer que en el tema de la casa del condado parece que se están mejorando las condiciones en cuanto al ingreso de recursos, porque esta mañana el jefe de custodios, el profesor Roberto Parra, habla de que hay ya capacidad máxima de prestas federales, decimos prestas porque hay únicamente mujeres, ya que los hombres de ese mismo fueron, han sido trasladados a otra a otras prisiones del Estado, pero en lo que concierne a los, a las detenidas, que principalmente enfrentan cargos por migración u otros que tienen que ver con lo federal, uno por ejemplo representa ingresos por arriba de los doscientos cincuenta mil dólares al mes, que recibe precisamente la cárcel del condado. Hacia tres meses que el movimiento de presos federales estaba detenido por las prisiones que ahora se trae por la pandemia, pero todo parece indicar que esto va mejorando lo que señala el jefe de custodios, el jefe de los guardias, el jefe de los guardias, el señor Roberto, Roberto. Hablando de este mismo centro carcelario, hace algunos dos meses aproximadamente vamos a conocer sobre los contagios que se habían dado en este centro de pensiones, aproximadamente veintiuno, hablando de presos y también de patrilleros, incluyendo a algunos trabajadores, empleados administrativos de la cárcel. Hoy se reincorporan el último de los siete carceleros que había dado positivo a coronavirus, pero la situación no pasa desapercibida porque la administración sigue entrando las medidas apropiadas no solo para mantener la salud de los prisioneros de las penas sino también de los mismos empleados que trabajan pues en diferentes intereses para hacer exactos al interior de la cárcel del condado y bueno pues ya finalmente tras cumplir su cuarentena de dos semanas y 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 Buenas tardes. Luego de presuntamente intoxicada, chocar su camioneta con su bebé de tres meses. Esta bebé, según nos dice la policía, pues sufrió heridas de trauma tras este incidente, este shock que se registró cerca de las 2.30 de esta mañana ahí por la carretera 10. Lo que nos dice también el reporte es que su vehículo pues perdió el control o ella perdió el control de su vehículo, se desvió y luego terminó pues impactado frente a un muro de concreto. Sabemos que el bebé, como les digo, o la bebé sufrió heridas de trauma en la cabeza, fuertes golpes en la parte trasera. Hablan de una contusión, supuestamente el asiento para este menor pues no estaba bien instalado en el vehículo y ahora pues esta mujer está enfrentando cargos criminales en relación a este incidente y seguimos al pendiente, por supuesto, de la condición de este menor. Por otra parte, les cuento que pues funcionarios del Departamento de Elecciones del Condado de Béjar esta mañana están dándoles vacunas gratuitas a las personas que trabajaron durante el día de elección. Señalaron que bueno, obviamente les dieron el equipo de protección personal y están haciendo esto pues como una muestra de agradecimiento por su desempeño durante las elecciones aquí en nuestra área de San Antonio, en el condado de Béjar, donde obviamente pues expusieron a miles de votantes. Seguimos también de cerca porque pudieran reportar ya pues cifras totales de votos, de boletas por correo que estaban pendientes. Así regreso con ustedes, soy Jorge Ernesto Viñalz, de una emisión San Antonio. Vamos ahora con el reporte de la Secretaría de Salud sobre el Plan Estatal de Prevención y Control del Coronavirus aquí en Coahuila. El día de hoy se registran 327 nuevos casos, sigue el aumento en cuanto al número de casos que se presentan. También se registran 26 defunciones en Coahuila. De estas defunciones, una corresponde al municipio de Matamoros, dos a Monclova, una al municipio de Morelos, 11 a Saltillo, Saltillo lleva una cifra muy, muy elevada en este mes, más de 70 defunciones. En lo que va del mes San Pedro, una, nueve en Torreón y una persona, una mujer de 73 años fallecida en el municipio de Villa Unión. La fallecida en Morelos es una mujer también de 61 años. En cuanto al número de casos nuevos, la distribución corresponde 122 a Torreón, 86 a Saltillo, Piedras Negras con 5, Allende con 4, Nava 2, Acuña 1, Musquis 1, Villa Unión y Zargoza también con un caso. Se registran hasta este momento 2,293 casos activos, personas que padecen la enfermedad en todo el estado. De estos corresponden a Piedras Negras, 109 casos activos en Allende, 37, en Sabinas, 36, Acuña, 29, Musquis, 28, Villa Unión, 22. Entre los más importantes también totalizan ya en los casi ocho meses de pandemia en Coahuila y en México, se totalizan en Coahuila 37,105 casos con 690 personas hospitalizadas. Bajó el número de hospitalizados en Piedras Negras a 22, alcanzamos 29 este fin de semana. También en San Juan de Sabinas, 19 y en Acuña, 4 de los recuperados, 32,285 personas que han vencido a la enfermedad. Corresponden a Piedras Negras, 3,577 y 1,862 personas al municipio de Acuña. 1 de la tarde con 26 minutos y derivado de los efectos de la pandemia. A lo largo de estos meses, el Banco de Alimentos ha incrementado el número de beneficiarios con la entrega de despensas. Esto de acuerdo a una entrevista que concedió la directora de esta institución. El Banco de Alimentos Diosesano destinó los más de 344,000 pesos que recibió de la campaña de rondeo de una tienda de autoservicio en la adquisición de un total de 775 despensas, mismas que se repartieron entre las 17 comunidades de Piedras Negras a las que se apoya, declaró Yanira Cuello Ochoa. La directora del mencionado organismo reconoció que la entrega de despensas aumentó en octubre debido a la pandemia, tomando en cuenta que en meses anteriores eran menos de 400 las despensas que cada mes se distribuían. Dijo que las despensas adicionales que se repartieron el mes pasado fueron entre personas que no están aún dadas de alta en los diferentes padrones que el Banco de Alimentos Diosesano cuenta y que les sirve de referencia para la entrega del apoyo. Cuello Ochoa mencionó que las personas a las que se les entrega las despensas son y cuando no se les ha hecho un estudio socioeconómico que lo justifique, son vendedores ambulantes quienes tenían un local tipo Pulga porque perdieron su empleo o porque laboran medio turno. El mes de octubre lo cerramos con 775 despensas distribuidas entre todas las comunidades, tenemos 17 comunidades de Piedras Negras a quienes apoyamos. Y pues nuestro objetivo es aumentar esa cantidad de despensas. Se han aumentado muchísimo debido a la pandemia. Tenemos, entregamos 365 despensas que no están dentro de nuestro padrón. Son la gente que no están inscritas aún, ¿verdad? No están inscritas porque de un tiempo para acá, hace un año para acá, estamos haciendo los estudios socioeconómicos para que el alimento llegue a la familia que de verdad lo necesita. Estas familias todavía no están inscritas por falta del estudio, pero las contemplamos porque sí sabemos que necesitan alimento. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Las autoridades de la Secretaría de Salud a través de la jurisdicción sanitaria número uno, a cargo del doctor Alejandro Moscoso, pusieron alerta a la población ya que se han registrado 30 casos ya positivos de dengue aquí en nuestra región, por lo que hay que estar muy pendientes. En las últimas tres semanas se dispararon de manera importante los casos de dengue en Piedras Negras. A pesar de que no ha llovido, alcanzando a finales de la semana los 30 positivos que demuestran una elevada positividad en ciertos sectores de la ciudad. El jefe de la jurisdicción sanitaria uno, Iván Alejandro Moscoso González, señaló que lo ideal es tener cerca del 5% de positividad por colonia. Sin embargo, en las de mayor incidencia de esta frontera se supera el 20%. Señaló la importancia de la campaña que inició este lunes en conjunto con el municipio para el retiro de cacharros y la fumigación de las áreas de mayor incidencia. Sin embargo, la ciudadanía también debe de apoyar. Y es que de acuerdo a Moscoso González, si la población no hace lo que le compete, de poco servirán las acciones que tomen las autoridades para tratar de reducir la proliferación del mosco transmisor y con ello de los casos. Actualmente tenemos 30 casos confirmados por medio del laboratorio. Hemos dado información las últimas semanas de cómo hemos ido incrementando. Hace tres semanas teníamos tres casos, dábamos cuenta de tres casos. Posteriormente incrementamos a 12 casos. Y ya la semana pasada, finales de la semana pasada, notificamos ya el caso número 30. La importancia de esto no es el número de casos, porque pudiéramos considerar que son pocos casos. Sin embargo, aquí lo importante es que nuestro departamento de vectores, el análisis que realizan en estas colonias, analizan específicamente la positividad del virus en el mosquito, la presencia del mosquito, la presencia de los recipientes que puede tener el mosquito y los huevecillos que están. Un indicador óptimo es que tengamos en las colonias menos del 5% de positividad en estas tres áreas que ahorita mencioné. Sin embargo, en algunos sectores tenemos hasta un 20% de positividad. Y esa es la problemática que nosotros estamos anticipando. Que en cualquier momento esos índices de positividad van a desembocar en más mosquitos en un momento dado y definitivamente, como están positivos o contienen el virus, pues definitivamente más casos en la población. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Superchannel 12, Armando López Capetillo. 1 de la tarde, 31 minutos. Nos vamos a la siguiente pausa y regresamos con más información. Si no es de gasco me da asco, no, no, no. Si no es de gasco me da asco, no te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Te mueble ya, Guillén. Te va a ir muy bien, muy bien. Debido a la situación, nuestra venta del Buen Fin la podrán disfrutar todo el mes de noviembre en horario normal. Aprovecha 15 meses para pagar con precios de contado y 15 y 20% con precios de Buen Fin. Por tu salud y la de tus seres queridos, cuídate y cuídanos cumpliendo con todas las normas de sanidad. Todo noviembre es Buen Fin en Mueblería Guillén. La alerta de sectores de alto riesgo de contagios en Piedras Negras son colonias Acoros, Centro, Montes, Lázaro Cárdenas y San Joaquín. Extrema precaución es utilizando siempre el cubrebocas, gel antibacterial y solo sal de caza de manera esencial. Pongamos un alto al coronavirus. Juntos lo lograremos por Piedras Negras. Nuestra ciudad se dispone a descansar. Y nosotros a informarle oportunamente. Con el respaldo informativo que usted se merece. Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno. Las noticias de mañana antes de dormir. De lunes a viernes a las 9 de la noche. En Tele Saltillo, la tele diferente. En Maternidad La Piedad brindamos un servicio esencial. Estamos para atenderte las 24 horas del día, los 7 días de la semana en el plan del nacimiento de un bebé. Llámanos al 830-773-7239. Visita nuestras redes sociales. Búscanos como Maternidad La Piedad. Ingresa también a maternidadlapiedad.com ¿Cuánto le echamos jefe? 120 de la verde. Ajales, aquí sí sube la aguja. Y aparte es Aditec, gasolina con detergente, antioxidantes, solventes, fluido vehículo inhibidor de corrosión o detergente. 7 agentes aditivos que limpian y protegen tu motor y hacen que cada gota rinda. Aparte de que sube más, cuida tu carro y te rinde más. Faltan 26 minutos a las 2 de la tarde, temperatura 27 grados centígrados. Avanzamos con más información en esta tarde y agradecemos que nos reciba una llamada el secretario de Desarrollo Rural en Coahuila, José Luis Flores Méndez. Nos tiene información importante. ¿Cómo avanzan los programas en apoyo al campo en la entidad? Más de esto con el secretario. Muy buenas tardes, secretario. ¿Cómo está? Adelante. Muchas gracias, señora y muchas gracias, muy amable. A usted y a Francisco, le digas gracias a nombre del gobernador Miguel Ángeles de Quelme. Pues miren, les digo que a casi algunos días, pues dos semanas y un poco más, el gobernador dará su informe a los ciudadanos coahuilenses y me parece que es un año productivamente rescatable, bastante rescatable, aunque, bueno, tenemos tres problemas sobre los que ha atravesado la parte agropecuaria. Ustedes lo conocen muy bien, han sido partícipes, sus comentarios han sido muy importantes, entonces, dado que desde febrero, marzo, hemos estado, digamos, metidos en un tema de sanidad, en donde el gobernador del estado nos ha dado indicaciones distintas a los diferentes secretarios, a las diferentes áreas de su gobierno, y pues ha sido para algunos un poquito más generosa para hacer el trabajo que se requiere, como es el caso de la agricultura, el caso de la ganadería, porque son dos actividades que se pueden llevar a cabo, pues, digamos que privilegiando la sana distancia, el gobernador, la sanificación de las herramientas, etcétera, pero no deja de preocupar porque se está volviendo muy agresiva y tenemos que aprovechar la oportunidad, si bueno, hay de invitar a los campesinos, invitar a los ganaderos, invitar a los agricultores para que, pues, para que hagan productiva, como se demostró este año, la tierra y el agostadero, pero que se garantice la salud para sus familias. Ojalá y que todos hagamos caso de la invitación que nos hace el gobernador, los señores alcaldes, el sector salud que ha estado muy activo y requiere de nuestro apoyo, para que las cosas salgan mejor de lo que pueden salir en unidad, como se ha manifestado en todo el estado de Coahuila. Le comento, pues, brevemente que en medio de esta pandemia, en medio de la sequía climática, que usted ya conoce, porque el norte del estado es la que ha padecido más este fenómeno, y el tema de la falta de presupuesto federal para atender como se quisiera a los campesinos y a los productores agropecuarios del estado de Coahuila. En medio de estas tres líneas de trabajo o de complicaciones, el campo de Coahuila, pues, ha salido adelante. Creo que no podemos hacer nada contra la naturaleza, contra el criador, porque, bueno, pues, si hay sequía, si no hay lluvia, pues ya eso no es culpa ni de los productores, ni del gobierno, ni de nadie. Esperemos que la condición climatológica mejore y que podamos hacer mejor uso de nuestros recursos naturales. Déjeme decir, Sibonay y Francisco, porque la sequía parece que será un evento prolongado. Ya ven que la hemos padecido, pero yo creo que, de acuerdo con los datos de oficinas centrales, esta sequía puede prolongarse aún más y se puedan agravar más las situaciones agropecuarias. Yo espero, pues, que nos estén escuchando muchos productores para que tomemos precauciones, tanto por el ganado que se tiene, el agostadero, y que hay que irnos sacando poco a poco, o tanto por la falta de alimentación para ellos. Ojalá y que todos estemos en condiciones de hacerlo. Profesor, una pregunta muy puntual, muy importante esto que nos habla usted sobre la sequía. Estamos en el mes en el que se tiene que definir en los próximos días el presupuesto de egresos de la Federación. El año pasado, en estas fechas, le hacíamos una pregunta similar. ¿Qué se espera para Coahuila en cuanto al apoyo al campo? Muy breve, que nos pudiera comentar para este próximo ejercicio 2021. Yo quisiera ser optimista. Sin embargo, tengo dos años comentando con ustedes que a pesar del esfuerzo que hace el gobernador y a propósito un grupo de gobernadores ya en el país, pues, estamos cada vez recibiendo menos. Y yo no tengo, de acuerdo con los datos, ahora sí que tengo otros datos como para presumir lo contrario. Entonces, será el día 15 de noviembre cuando constitucionalmente los diputados federales y la mayoría de los diputados federales que apoyan al presidente nos digan cómo queda el presupuesto. El día 16 de los días que están corriendo en el mes de noviembre sabremos cómo quedó el presupuesto. Y si este es positivo, pues, obviamente lo festejaremos, les aplaudiremos, pero si no, pues, obviamente, estaríamos en la condición de los dos años anteriores, en donde el campo va a seguir, pues, sufriendo, digamos, la falta de análisis y de exhaustivismo. Los diputados federales para apoyar a los campesinos de Coahuila, pero también del norte del país. Entonces, pues, ojalá, ojalá, esto sí, si nos escuchan los diputados federales, sobre todo los que tienen la mayoría, porque los que tienen la minoría, por más que puedan hacer un esfuerzo, pues, esos no van a poder aprobar el presupuesto como quisiéramos. Pero los que tienen la mayoría, que tienen un compromiso, que dijeron que el campo no lo iban a dejar abandonado, etc., pues, creo que tienen una obligación mayor, y ojalá que lo recuerden y que lo plasmen autorizando un presupuesto mejor para los productores de Coahuila, y en este caso del norte, pues, que ha pasado la inclemencia del tiempo, para tener la inclemencia del presupuesto. Muy bien, agradecemos mucho al profesor José Luis Flores Méndez, secretario de Desarrollo Rural, por atendernos esta entrevista. Muchas gracias, profesor. Un fuerte abrazo en nombre del gobernador del Estado de Migrante, Riquel Mesibone, y gracias a su público por escucharnos. Gracias, buenas tardes. Vamos ahora con nuestro reportero urbano, Salvador González, que ya nos tiene información que se genera en estos momentos. Chava, adelante con tu reporte. Buenas tardes. Desde la colonia Ampliación, Ramón Bravo, Francisco, te saludo con mucho gusto, y a través del centro de mensajes, familias de la calle Frontera, aquí nos encontramos transmitiendo en vivo, nos reportaban este problema que tienen con la red de drenaje. Ahorita dicen, ahorita está tranquilo, está calmado, pero ya nada más cae la tarde y empiezan a brotar las aguas negras de los registros de todos los domicilios de la calle Frontera, incluso con calle Rodríguez. De hecho, aquí donde nos encontramos, en esta área, incluso de calle Rodríguez y Frontera, hay un registro ese que vemos ahí en pantalla, que está muy bañado, y de ahí empieza a rotar de este otro registro que está acá a un costado, por ejemplo, con las aguas negras, lo que tienen a CIMAS, que ver dónde está el problema que se genera, y sobre todo el foco de contaminación, que las familias ya están cansadas de estar absorbiendo todas las tardes los fétidos sonores de las aguas negras acá. Y es la única calle, Francisco, la única calle que tiene este problema, que es la calle Frontera. Para nuestro amigo Mario Rincón, del Sistema Municipal de Aguas y Hacenamiento, el gerente, también para verificar si no hay algún negocio, Chava, que esté descargando sustancias que no deba a la red de drenaje, porque es muy extraño que únicamente en esa calle estén brotando las aguas negras. Sabemos que es una zona baja, también ha habido problemas en años pasados, pero ojalá y nuestros amigos de CIMAS solucionen este problema a la brevedad por la salud de estas decenas de familias. Como me comentas, urge que se haga algo en esta situación que están padeciendo los vecinos de este sector. Gracias, Chava, por tu reporte. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Faltan 17 minutos a las 2 de la tarde. Las campañas de descacharrización siempre resultan muy exitosas, estas que impulsa el Departamento de Imagen Urbana y Ecología del municipio, por lo que, atención, este martes estará la campaña y también de fumigación en la colonia Villas del Carmen. Este martes, la tolva de descacharrización y las cuadrillas de imagen urbana y ecología estarán recorriendo las calles del fraccionamiento Villas del Carmen, confirmó el titular de la dependencia, Juan Morales de la Tijera. Detalló que a lo largo de la presente semana se llevará dicha campaña a una colonia de la ciudad, particularmente aquellas con mayor número de casos de dengue, particularmente aquellas con mayor número de casos de dengue, además de las acciones a cargo de la jurisdicción sanitaria. En ese sentido, Morales de la Tijera invitó a la población no solo a aprovechar esta campaña para deshacerse de los artículos que ya no utilicen, sino también respetando las restricciones sanitarias aplicadas con motivo de la pandemia de COVID-19. El día de mañana estaremos en la colonia Villas del Carmen, igual con el mismo tema de hoy que es descacharización, estarán las cuadrillas de ecología de imagen urbana trabajando calle por calle para que todas las personas puedan sacar sus cacharros y les podamos dar la disposición correcta. Ahorita, en esta campaña que estamos llevándola con jurisdicción sanitaria, toda la semana estaremos haciendo campañas de descacharización, es decir, la tolva se estará poniendo en alguna colonia de lunes a viernes. Entonces, nomás estar atentos, como les comentaba, entonces el día de mañana en la colonia Villas del Carmen, ahí estaremos pidiéndole a la gente que mantenga las restricciones con las que venimos trabajando del uso de cubrebocas, mantener la sana distancia y evitar aglomeraciones en los puntos de las tolvas y estar atentos para que la gente que no pueda también vamos a estar ahí dando rondines para nosotros mismos estar retirando los cacharros y poderle dar la disposición correcta. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Es momento de ver un corte comercial y regresamos, no le cambies, esta es su edición más pertina de TeleZócalo. de TeleZócalo. de TeleZócalo. de TeleZócalo. ¡Gracias por ver! Salón Madeiras Salón Madeiras Instar Gasolineras La mejor experiencia en cada carga Nuestra firma de abogados se especializa Los medicamentos a los mejores precios Siempre en Farmacias del Pueblo Contamos con consulta médica Y reparto a domicilio gratis Lo que no encuentres Nosotros te lo conseguimos 878-78-234-49 Padre de las casas a 4 cuadras Del antiguo centro de salud Solo en la Farmacia Verde Farmacias del Pueblo Ya es tiempo Protege tu medidor y tubería De las bajas temperaturas ¿Cómo? Envuelve tu medidor y tuberías Con papel periódico Después, cúbrelas con plástico Sujétalo bien con cinta adhesiva O un cordón Y listo En el nuevo CIMAS Juntos mejoramos En Constellation Brands Sabemos que hacer Es más que hacer cerveza Hacer es trabajar en conjunto Para sacar a nuestra comunidad de adelante Hacer es impulsar la economía local Apoyando a nuestros comerciantes Constellation Brands La cervecera que hace Faltan 11 minutos A las 2 de la tarde Estamos en la recta final De esta emisión vespertina De Telezócalo Y a esta hora Hacemos contacto con Mario Alvarado Nos tiene información importante ¿Cómo estás Mario? Adelante, buenas tardes Buenas tardes Y buenas tardes A todas las personas Que nos están viendo en estos momentos A través de Superchannel Dote Y como bien lo comenté Esta información que ha estado surgiendo En estos minutos Hace pues Creo que en 30, 40 minutos Me escribamos A través del reportero urbano Sobre un operativo Que se estaba llevando a cabo En el Paseo del Río Donde se estaba reportando Un grupo de migrantes En el lugar Bueno, pues sí Arrestaron a por lo menos Dos sujetos Que se encontraban Merdeando el lugar No se encontró Un grupo Que se estaba haciendo El reporte Que pretendía cruzar Hacia los Estados Unidos Ganado Porque llevaban consigo Menores Y hace unos minutos También Escasos De 10, 15 minutos En el cruce De la calle Juárez Pues Estaban peleando Otros migantes Unos Migantes Policía Nacional Son migrantes De San Luis Bueno, pues Estaban peleando Porque uno Estaba limpiando Una vivienda Entonces Como que en un descuido El otro migrante Quiso también Entrarle ahí A la limpieza El otro se da cuenta Y comienza La riña Sí llevaban Algunas lesiones Pero no de consideración Obviamente Llegaron muy pronto Los elementos De la policía preventiva Municipal Para tomar conocimiento Y hacer el arresto De estas personas Pero como les comenté También hace unos momentos Diferentes corporaciones Como la policía Acción Reacción Guardia Nacional Los elementos De enlace municipal Se encuentran Realizando operativos En prácticamente Todo el centro De nuestra ciudad Así que Pues atender Las indicaciones De las corporaciones Porque Recordaremos La semana pasada Hubo muchos Aseguramientos Muchas detenciones De los migrantes Y esta situación Al parecer Esta semana También va a continuar Gracias por este reporte Mario Buenas tardes Buenas tardes a todos Vamos con información Policía Camire Ayer por la noche Minutos antes De la medianoche Hubo un accidente Carretero En la carretera Federal 57 A la altura Del kilómetro 139 Hay una familia De piedras negras Sufrió una volcadura Lamentablemente En el lugar Murió El señor Edras Elí Mesas Arroyo De 36 años Y su esposa Sufrió Lesiones Así como Sus cinco hijos Que viajaban En este vehículo Chevrolet Aveo De placas Fronterizas De acuerdo A lo que se informó El conductor Se desplazaba Con dirección A piedras negras Al llegar Al kilómetro 139 Perdió el control De su vehículo Y tras volcar Salió De la unidad Y golpeó En la carpeta Asfáltica Y fue embestido Por varios vehículos Que se desplazaban En ese momento Sobre la carretera En el tramo Libre De Allende A Nueva De Nueva Rosita A el municipio De Allende En el vehículo También viajaban Marisela Pérez Hernández De treinta y uno Así como Los niños De cinco Siete Y tres años Así como Y otro De ocho años Quienes Resultaron con Algunos golpes Pero están fuera De peligro Fueron atendidos En el hospital General de Nueva Rosita En donde Se reportan Estables Lamentablemente Falleció El jefe De esta familia Edras Elí Edras Elí Mesas Arroyo De treinta y seis Años Faltan ocho minutos A las dos de la tarde También le tenemos Información Sobre El pago De la pensión Sesenta y ocho Y más Todavía no se define Fecha Sobre El próximo O la próxima entrega De este beneficio De acuerdo A Margarita Villa El presidente nacional De la confederación Patronal de la república Mexicana Gustavo de Hoyos Walter Dijo que el organismo Que preside Ha manifestado Su total respaldo A las exigencias Que la alianza Federalista Le ha hecho Al presidente De la república Dijo que celebra Que diez gobernadores Entre ellos Miguel Ángel Riquelme De Coahuila Se unan Para alzar la voz Ya que están ejerciendo De manera excelente Su autonomía Como entidad Buscando además Un diálogo Constante Con el ejecutivo Federal Reconoció Que desde hace años Y de acuerdo A datos públicos Se ha recrudecido El tema Del centralismo Particularmente El financiero Algo que se ha hecho Más notorio Con la llegada De López Obrador A la presidencia Del país Celebro Que diez gobernadores Entre ellos El gobierno Del estado De Coahuila Hayan conformado Este grupo Los Estados Unidos Mexicanos Se llaman así Porque está conformado Por la unión De entidades federativas Que no se convierten En provincias Que mantienen Su soberanía En el régimen interno Y como tal Se debe preservar Una relación Justa Equilibrada Entre el pacto federal La federación El presidente De la república Y las atribuciones De los estados Ciertamente Y no empezó Con López Obrador En los últimos Este Ocho años Hemos tenido Desde que el presidente Peña Nieto Para acá Está en datos públicos Un recrudecimiento Del centralismo Particularmente El centralismo Financiero No empezó Con el presidente Obrador Pero si se ha agonizado Y entonces Por eso me parece Natural Y además Encomiable Que los gobernadores Asuman una representación Que debe ser La defensa De los intereses Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada La mejor gasolina La tiene Pemex Con tecnología Ditec Que limpia Protege tu motor Y hace que Cada gota rinda 27 grados Estamos en la temperatura Una de la tarde Con 55 minutos ¿Cómo estará el clima Para este lunes? Les informamos Que la máxima temperatura Alcanzará 29 grados centígrados La humedad En un 82% El viento En calma Continuará soleado No hay pronóstico De lluvias Y hacia la noche Tendremos una temperatura Fresca Descenderá A 17 grados centígrados Estará despejado Es como Se encontrará El pronóstico Del tiempo El tráfico vehicular De los puentes internacionales En Piedras Negras Coahuila Es un patrocinio De Winstar Gasolineras Revisamos El puente internacional Número uno En este momento Ya tiene carga vehicular Hay que tomarse su tiempo Si usted va A Igualpas, Texas Y decide Utilizar este cruce Internacional Punto más de medio Puente Unos 30 35 minutos El tiempo De cruce Por el puente Uno Vamos a revisar El puente Número dos En este momento El puente Dos Tiene menos Carga vehicular Es una mejor opción Para ir a Igualpas, Texas Unos 5 a 10 minutos El tiempo De cruce Por el puente Número dos Antes de ir A los puentes Verifique la carga Vehicular Con las cámaras En tiempo real De Super Channel 12 El tráfico vehicular De los puentes Internacionales En Piedras Negras Coahuila Es un patrocinio De Winstar Gasolineras Antes de despedir Nos informa Número dos Corresponsales En Igualpas, Texas Eliazani Barra Sobre un apagón Que se detecta En este momento En Igualpas Más de 7 mil Viviendas Y negocios Empresas Diferentes giros Son los afectados Tanto en la ciudad Como en el condado Unos Que será Un 30% De la ciudad Más o menos De Igualpas, Texas De usuarios Hay un apagón La compañía Privada De electricidad Ya trabaja Para detectar Cuál es la falla Y que se restablezca Lo más pronto posible Hay más de 7 mil Viviendas Y negocios Sin energía eléctrica En este momento En Igualpas, Texas Y el condado De Maverick Es así como llegamos A la parte final De este Es un noticiero De Telezócalo Espertino Agradecemos Que se haya informado Con nosotros Muchas gracias Por acompañarnos Y que pasen Una excelente tarde Buenas tardes Y buen provecho Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara Así que prepara el tanque Se genera confianza Presentó Si no es de gasco Ya no es de gasco